El campesino nicaragüense Santos Bellorín, originario de Pueblo Nuevo Estelí, en noviembre de 2021, fue encarcelado días antes de las votaciones presidenciales. Lo enjuiciaron y condenaron a 11 años de cárcel por supuesta conspiración y por propagar noticias falsas en redes sociales. Bellorín asegura que nunca se involucró en ninguna protesta ciudadana y que ni siquiera sabe cómo usar redes sociales o un teléfono inteligente o computadora. En febrero de este año fue excarcelado y expulsado del país hacia Estados Unidos junto a otros 221 presos políticos. Mi colega Elmer Rivas habló con él vía videollamada durante la cual recibió nuestra asistencia técnica para así lograr grabar por medio de su celular. Veamos lo que dijo. Santos, muchas gracias por conversar con nosotros. Usted vivía en la comunidad Santa Teresa de Guasuyuca del municipio de Pueblo Nuevo en Estelí. ¿A qué se dedicaba antes de las protestas de 2018 y hasta el momento que fue encarcelado en noviembre del 2021? Yo me dedicaba a la agricultura, una parte al negocio y más que todo en el deporte, porque hay muchos chavales desarrollándolo en el béisbol. Y también participaba en lo que era en la fraternidad hombres de negocio. Ahí anduve por mucho tiempo, en la fraternidad hombres de negocio. Y también fui uno de los que también levantaba personas que en la calle, como borrachitos en la calle, y tirándole terapia psicológica. Yo iba a jugar con muchos chavalos a su moto, lo llevaba a jugar béisbol en Pueblo Nuevo. Y con lo cual participé en liga. Lo detuvieron el 6 de noviembre del 2021, un día antes de las elecciones presidenciales. ¿Cómo ocurrió su detención y cuál fue la razón que le dieron? O sea, la detención mía fue que yo estaba en esa hora en la casa. Ya en la noche, como he dicho, ya estaba yo en chinela, con pantalón. Me llamó la policía, que siempre acostumbrado a llegar, a preguntar a la pulpería que si no hay desorden, que no hay orden. Y llegaban pues así con esa confianza. Y entonces me dijo el capitán Douglas, fíjate, me dice que necesitamos una entrevista tuya, me dice, sobre el diagnóstico de la comunidad. Sí, está bien, le digo, no hay ningún problema. No te preocupes, ya rápido te vamos a traer para atrás. Solo una entrevista, porque la necesitamos. Para mí no había ningún problema, porque el que no la debe, pues no la teme. Me fui y ya me llevó a Pueblo Nuevo. Y ya fue cuando me quitaron el celular, me quitaron el teléfono y ya me enchacharon y me dieron para este liso. Pero tuve un poquito de tiempo preso, como tres o cuatro días, pero me sacaron por la detención ilegal. Y entonces fui a mi casa, tuve otros tres días y después me volvieron con engaño. Fue cuando me dijeron que yo no había firmado la carta de la salida que yo estuve preso. Que fuera a firmarla, porque si esa carta no la firmaba, entonces me podían detener otra vuelta de nuevo. Creo que no respondían, porque ellos me habían llevado preso, pero que era un preso equivocado, que era otro, otro que iban a agarrar. Ya llegué a Pueblo Nuevo a las ocho de la mañana y ya me enchacharon, ya fue cuando me llevaron a este liso, a operaciones. Y a veces no me iban a dormir, investigaciones, que si recibía la remesa de aquí a los Estados Unidos, que quién me mandaba dinero, que qué organización. Yo le dije, pues que a ninguna organización, pues yo pertenecía. ¿Participó alguna vez de las protestas cívicas de 2018? No, yo no participé. Lo único sí que yo he sido siempre opositor al gobierno y de que yo apoyé a doña Violeta de Chamorro, apoyé a Arnoldo Alemán, fui fiscal, fui activista y eso, pues, pero ya después de que, desde el transcurso ya cuando ganó, también apoyé a Fabio Badea Mantille. Pero en las huelgas, pues yo no anduve, pues para qué no anduve en esas huelgas yo, pues. Santos, en febrero del 2022 el régimen lo condenó a 11 años de cárcel, 6 por supuesta conspiración y 5 años por presuntamente propagar noticias falsas. ¿Cuáles fueron las pruebas que presentó la Fiscalía? La Fiscalía no presentó pruebas. Lo único sí que hicieron un juicio inventado, porque incluso la abogada, pues, que andaba yo, pues, ella demostró, pues, que yo era inocente. La fiscal y el juez estaban en gran coordinación, pues, ellos, pues, y la policía, pues, estaban en gran coordinación. Y incluso, pues, el juez cuando llegó a sentenciarme ni siquiera, pues, volteó a verme, pues. No solo así, hablando con la fiscal. Nunca se dirigió una vistada, pues, por donde mí, pues. Para sustentar la acusación de ciberdelitos, la Fiscalía presentó supuestas evidencias de publicaciones suyas en redes sociales. ¿Usted tenía redes sociales? ¿Publicaba en Facebook, en Twitter? Yo nunca, nunca, pues, pude manejar un celular de tecla. Yo lo que manejaba fue un celular de los chicleritos, que nosotros le decimos los pequeñitos. Son de tecla. E incluso, pues, yo nunca pude guardar un número de teléfono. Porque incluso cuando habían comerciantes que me daban el número de teléfono, yo buscaba, pues, a mi hijo que me guardara ese número de teléfono. Pero yo de estos celulares, de esta tecnología nueva, yo, yo, pues, desconozco, pues, ¿me entiendes? Yo vine a agarrar un celular hasta que me regalaron allí en la, en el hotel donde los llevaron, pues. Que incluso aquí lo tengo en el celular, pues. ¿Cuándo lo desterraron? Sí. Y este fue el único celular de tecla que yo vine a agarrar en mis manos. El resto yo solo usaba, pues, de los chicleritos. Entonces, ¿nunca tuvo redes sociales? Yo nunca tuve redes sociales. Para mí fue un golpe, fue algo extraño, pues. Algo inesperado. Y, y la comunidad, pues, también se sorprendió, pues. Porque muchos en mi comunidad me conocían que el tipo de celular que yo caminaba, pues. ¿Qué razones podrían haber, entonces, para que lo hayan acusado y encarcelado por más de un año? Nunca me pude explicar yo, yo mismo, pues. Ni mi familia, pues, que, que cómo fue ese, es de shock montado, pues. Al momento del juicio, ¿usted tuvo oportunidad de defenderse ante el juez? ¿Qué le dijo? ¿Cuál fue su respuesta a esas acusaciones? Me condenó a 11 años. Y me dio unas últimas palabras, pues. Fue cuando yo le dije a él, pues, de que, que a mí la tecnología no, no me hablara, pues. Porque la tecnología yo desconocía, pues. Que me hablara del arado, me hablara de los bueyes, me hablara de la tierra. Que yo sí le daba una respuesta. Porque eso, si yo soy profesional en la agricultura, pero en las redes sociales yo no soy profesional, pues. Usted estuvo recluido más de un año en el sistema penitenciario en Estelí. ¿Cómo pasó esos días en la cárcel y cómo fueron los tratos de las autoridades penitenciarias? Miren, los tratos de los funcionarios, el alcaide, que es el mero jefe de allí, tenían unos tratos crueles, pues. Sí, me maltrataron, pues, psicológicamente. Y más que todo, nosotros éramos vigilados por los mismos reos de confianza que ellos tienen, pues. Éramos vigilados y si nosotros íbamos por menos al servicio, pues, que nosotros le hacíamos manjol, ahí estaba uno, pues, con nosotros, vigilándolos, pues. Después que salíamos de allí, entonces registraba el baño que qué estaríamos haciendo nosotros. Si en 10 minutos no salís, pues, echamos agua, pues. Y así, pues, ellos tenían esa orden de los funcionarios que le dijeran así a nosotros. El 9 de febrero de este año el régimen lo excarceló y lo desterró a usted, a Estados Unidos, junto a otros 221 presos políticos. ¿Cuál fue su experiencia de ese día? ¿Cómo lo vivió? Cuando yo ya miré, pues, que ya iban trepando varios en el avión. Y me dice, no, dice, móntese. Y yo busqué cómo hacer como resistencia para atrás, pero ella, la muchacha, pues, me animó. Y me dice, no, móntese. Móntese, porque si usted queda aquí, me dice, va preso otra vuelta. Pero es duro montarse en las escalas de un avión donde yo, pues, en mi vida, pues, nunca me monté en un avión, pues. Y yo, cuando ya llegué arriba del avión, pues, volví a ver para abajo, ¿no? Donde también los otros reos iban subiendo, pues. Pues cuando ya miré adentro del avión, ya miré a Dora María Telles, al Estel Alemán y muchos, pues, que más o menos salían en la televisión, pues. Ya me preguntaron que de dónde era yo. Yo le dije que era de Estelí, que había estado preso. Para mí fue un día inolvidable. Yo soy un campedino, pues, que nunca aprendí una palabra, pues, de inglés, pues. Y alguien te habla, vos lo quedás como ignorando, pues, porque uno no lo entiende, pues. Y para mí fue un golpe duro, grande, ser desterrado. Y más que todo, mi familia, pues, quedaron botadas, quedaron abandonadas. Y venir a un país como este es como estar enterrado vivo, muerto vivo. Que aunque es cierto que te comunican una vez en cuando con tu familia, me comunico. Pero no es igual como darle un abrazo, un cariño. Y cenar juntos, comer juntos, aunque sea, pues, frijolitos con cuajadita. O frijolitos con queso. Y que haya zapas en la familia, pues, zapas, me la robaron, pues. ¿Y cómo ha sido para usted estos siete meses en el destierro en Estados Unidos? Lejos de su casa, de su familia y de la vida que llevaba en Pueblo Nuevo. Ha sido algo extraño comenzar de cero, pues. Solo una hermana, pues, que tengo aquí, pero lo miramos a los 15 días porque ella trabaja interna, pues. Y me encontraba solito, pues, en un cuarto allí, solo. A veces con mi familia, pues, la única que me apoyaba. Y venir a comer, a cocinar, cocina, comidas, pues, extrañas, pues, donde uno está acostumbrado al rayito pinto, a la carnita asada. Y donde uno, a la catamal, al vigorón. Y donde uno, pues, eso no se encuentra aquí, pues. Sin dinero, enfermo, salí enfermo de la cárcel. Con un dolor en la columna que hasta la vez, pues, estuve en el hospital grave. Por problemas del corazón, pues, y sin ningún peso, sin ningún dinero, sin un dinerito y no poder trabajar, pues. Eso sí es triste, es lamentoso, pues. Santos, usted está viviendo en Neptune, en Nueva Jersey, en Estados Unidos. ¿Qué está haciendo para sobrevivir y cuál es ahora su nueva rutina de vida? Para sobrevivir, pues, tengo un trabajito ahí, trabajo, pues. Y me da el trabajito solo para pagar la renta del cuarto, pues. Pagar los biles y así, pues, alguna ropita. Y para eso que me da, pues, alguna comidita, pues, que es lo poquito que me da el sueldito, pues. No ajusto ni para mandarle a mi familia, pues. O sea, pues, estoy limitado más que todo, a veces con dos tiempos de comida, a veces, pues, con uno. Yo trabajo en una fábrica de American, en realidad en Jeringa, para inyectar, pues. ¿Qué impacto ha tenido para usted pasar de vivir y trabajar la tierra en una comunidad rural en Estelí, ahora a sobrevivir en una gran urbe en el estado de Nueva Jersey? Es un impacto grande, pues, donde uno está acostumbrado desde niño, los costumbres de campesinos, pues, de trabajar la tierra, agarrar la hacha, la barra. Esos son los, el vivir de uno, pues. Y venir a traspasar de ese laxo, de esa vida linda que la conoce, uno la conoce bien. Me dicen, pues, tal vez en inglés, haga esto, a usted le toque este tipo de trabajo. Y yo no le entiendo. A veces me quedo, pues, pensando, pues, que qué es lo que me dijo, pues. Pero el idioma es el que me dificulta bastante, pues. Se me ha hecho bien duro, 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 de la vida que estaba a pasar una vida nueva de cero, pues. ¿Y cuáles han sido las reacciones de sus vecinos, amistades y pobladores de la comunidad de Santa Teresa de Huasuyuca a todas estas medidas arbitrarias que han cometido contra usted? En mi comunidad, pues, muchos amigos y muchas personas que tienen bastante conocimiento y de buen corazón dicen, pues, que ese es algo injusto, pues, que lo que me hicieron, que ellos no están de acuerdo con lo que el gobierno hace de esa forma, desterrar a un campesino. Es cierto que yo soy un opositor y mi comunidad sabe de que yo he sido un opositor, pero también nunca le he hecho daño a nadie, pues. Sino que yo soy bien querido por bastantes sandinistas en mi comunidad y bastantes liberales, pues. Soy bien querido porque me he sabido llevar bien con las personas, pues. Pero ese montaje, pues, que hicieron varios sandinistas, pues, no están de acuerdo en ese actuar, pues, que actuó el gobierno. El régimen de Nicaragua también lo desnacionalizó. ¿Qué opina de eso? O sea, me quitó mi nacionalidad, pero el corazón que tengo en mi Nicaragua, pues, no me lo va a quitar, él nunca me lo va a robar, pues. Y más que todo, mi comunidad, mi pueblo, dice que yo soy nicaragüense y que soy desarrollado en Nicaragua y que mi nombre me lo pusieron en Nicaragua, no me lo pusieron aquí en los Estados Unidos. Mi humildad tampoco nunca me lo va a quitar. Y el arte de ser campesino, de ser un agricultor, de ser un comerciante, eso tampoco nunca me lo va a quitar. Santos, ¿qué ha pasado con su condición migratoria? ¿Aceptó el ofrecimiento de la nacionalidad española o de otro país? La estaba ofreciendo, pero más que todo yo no tengo a alguien, pues, que me oriente, pues, porque yo he estado aquí solo, no he tenido un asesoramiento ni trato psicológico, he estado solo, solo por sí, solo, pues. ¿Espera regresar a Nicaragua? La fe conmueve montaña y mi fe es que pronto vamos a volver a Nicaragua, porque a veces los gobiernos que son dictadores nunca son duraderos. También el tuerce y la suerte no son duraderas, pues. Entonces, vamos a volver a Nicaragua, porque cuando hubo una guerra en Nicaragua, de 12 años, y muchas personas se fueron, volvieron, pues, a Nicaragua, cuando Doña Violeta ganó, pues. Pero también nosotros vamos a volver, porque está un Dios que, ese Dios es grande, y ese Dios es el rey de reyes, señor de señores, y ese Dios va a abrir ese camino como abrió Moisés, el Mar Rojo, pues. Así va a ser Nicaragua, Nicaragua va a ser libre. Y pronto, no, 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 no va a ser por mucho tiempo, pues pronto va a ser libre Nicaragua. Gracias por ver este video, y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.